Hola, ¿cómo estás? Aquí Jason Valdovino nuevamente y hoy te voy a hablar de las tres grandes ventajas que tiene el hacer tu modelo de negocio de dropshipping. En videos anteriores ya te he compartido lo que es el dropshipping y ya tenemos todo esto claro si es que me has venido siguiendo en las redes sociales. Si no sabes qué es este concepto, búscame, buscan videos hacia atrás, busca los podcasts que hemos hecho porque allí he compartido todo lo que es todo este tema del dropshipping. Bien, tres grandes ventajas de hacer dropshipping. Número uno y la más importante y seguramente ya la debes conocer, pero a veces decimos las cosas y no vemos como que la importancia que todo esto tiene. La número uno es que puedes comenzar tu negocio de comercio electrónico, específicamente en dropshipping, sin tener que invertir dinero en inventario, sin tener que tener un inventario, sin tener que tener cajas en tu casa, sin preocuparte por un centro de distribución o por todo ese tipo de cosas. Yo quiero, como te he venido diciendo, alejar toda esa cantidad de basura que hay allá afuera que se dice que se necesita para hacer tu negocio de comercio electrónico. Y lo primero que te quiero decir es que no necesitas, no necesitas inventario para comenzar tu negocio de comercio electrónico utilizando este modelo de dropshipping. Entonces esta es la primera, la primera gran ventaja, el primer gran beneficio que tiene hacer dropshipping. Número uno, espero que no lo hayas anotado. Número dos, número dos, dependiendo de la variación, y esto aquí algunos van a, sobre todo los que hacen Shopify van a decir, no, ¿cómo es posible? Eso no es así, eso es mentira. Y lo que Jason está diciendo, ojo, dependiendo de la variación de dropshipping, porque ya te he dicho que dropshipping no es un único modelo de negocio, tú puedes hacer diferentes variaciones de dropshipping, ¿ok? Dependiendo de la variación de dropshipping que tú utilices, no vas a necesitar invertir en publicidad. Ojo a esto, si tú tienes una tienda online, construyes tu propia tienda online, sí vas a necesitar invertir dinero en publicidad. Por ejemplo, si construyes una tienda con Shopify, con el modelo que ya todo el mundo conoce allá afuera, de vender productos desde AliExpress e invertir en publicidad, ahí vas a necesitar invertir en publicidad. De hecho, a veces te puedes gastar hasta más dinero en publicidad que en inventario, ¿ok? Entonces, dependiendo de la variación, lo que nosotros hacemos es publicar nuestros productos en diferentes marketplace, ¿ok? Y ya en otros videos te voy a hablar de lo que es un marketplace, pero te explico lo que es un marketplace. Un marketplace es como eBay, como Amazon, como OfferApp, como Mercari, como Mercado Libre en Latinoamérica, como Linio en Latinoamérica, en donde cualquier persona, y hay muchos, hay muchos, y hay muchos marketplace, en donde cualquier persona como tú o como yo podemos abrir una cuenta totalmente gratuita, subir nuestros productos y colocar nuestros términos de entrega. O sea, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a entregar en una semana, dos semanas, tres semanas, un mes. Lo bueno de vender en marketplace es que puedes pellizcar parte del tráfico de estos marketplaces. Entonces, imagínate que tú puedas pellizcar parte del tráfico de Amazon, por ejemplo. Entonces, tú pellizcas una partecita del tráfico de Amazon, una partecita del tráfico de eBay, otra partecita del tráfico de Mercari, otra del marketplace de Facebook. Y así, marketplace, no me refiero a tiendas online. Cuando tú vendes y haces dropshipping en marketplace, no necesitas, no necesariamente, obviamente si tu negocio va creciendo, sí es bueno que pienses en invertir más adelante en publicidad, pero para comenzar, no necesitas invertir en publicidad de pago. Y eso, créeme que para cuando estamos comenzando es de gran ayuda, de gran ayuda. Entonces, ¿qué te parece pellizcar parte de la publicidad de muchos marketplaces y no tener que pagar dinero por ello? Solamente pagarías, obviamente tendrías que pagar una comisión por la venta. Pero ya se hizo la venta, ya simplemente la tienes en cuenta en tus costos y la descuentas y ya está. Entonces, para resumirte este segundo punto, este segundo punto es no necesitas invertir en publicidad. Si haces dropshipping en marketplace, como te lo acabo de explicar, que es mi recomendación, si tú quieres comenzar haciendo dropshipping y no tienes suficiente dinero, si no tienes al menos 5 mil dólares para invertir en publicidad, no empieces un negocio para invertir en publicidad, porque definitivamente necesitas habilidades de Facebook Ads y de otro tipo de cosas para hacer que esa publicidad se convierta en ventas. Entonces, es un poco arriesgado si es que no tienes un conocimiento de marketing digital adecuado. Entonces, es mi recomendación. No necesitas publicidad si vendes en marketplace. Punto número 3 y va de la mano con lo anterior. No necesitas construir una tienda online. Mucha gente dice dropshipping y lo asocian de inmediato con Shopify y no necesariamente tienes que tener una tienda de Shopify. Puedes tener inclusive tiendas gratuitas. Hoy día, por ejemplo, para quienes están en Latinoamérica, mira lo que pueden hacer de una forma muy sencilla. Pueden subir sus productos al marketplace, por ejemplo, de Mercado Libre. Y Mercado Libre te ha dado la opción gratis, publicar en Mercado Libre gratis, por ejemplo. Pero además vas a tener la opción de gratis, con todas esas publicaciones de Mercado Libre, crear una tienda totalmente gratis, te la da Mercado Libre gratis, con una aplicación de Mercado Libre que se llama Mercado Shop. Mercado Shop básicamente te construye tu tienda y es totalmente gratis. Entonces, no necesitas realmente construir una tienda online. No necesitas pagarle a un diseñador. No necesitas pagar mensualidades a Shopify. No necesitas nada de eso para comenzar un negocio de comercio electrónico de dropshipping. Es la tercera gran ventaja ahora. Entiendo claramente que existen modelos de dropshipping. Y te lo repito, aquí la gente que hace Shopify va a saltar y va a decir que todo eso es una mentira, que Jason está engañando a la gente. Bien, hay acecciones. Tú puedes, sí, claro que sí, montar una tienda de Shopify, pagar la mensualidad de Shopify, pagar la publicidad en Facebook Ads. Es totalmente válido. Y esa es una acección, es una variación del modelo que es la más conocida que existe allá afuera. Y hoy te vengo a decir que existen formas más sencillas de hacerlas, más sencillas de comenzar. Y que vayas empezando con lo que tienes desde abajo. Poco a poco puedes ir escalando el modelo de negocio y luego sí invertir en Shopify, en una tienda para pagar en Facebook Ads, publicidad y todo eso. Entonces, definitivamente, esas son las tres grandes, las tres grandes ventajas que tiene hoy día hacer dropshipping. Teniendo en cuenta lo que te he comentado. Número uno, número uno, no necesitas inventario. Número dos, con la forma que te estoy planteando, no vas a necesitar pagar dinero en publicidad. Y número tres, no vas a necesitar construir una tienda online porque puedes vender a través de Marketplace. Espero que estas tres ventajas que te he comentado sean de gran ayuda para ti. Y no olvides, recuerda que tenemos un workshop que vamos a estar comenzando próximamente en donde vamos a estar enseñando paso a paso toda esta metodología desde cero para personas dummies, para personas que de pronto no tienen mucho conocimiento de e-commerce y quieren comenzar de una forma sencilla, ya quieren hacer sus primeros mil dólares, sus primeros cinco mil dólares, sus primeros diez mil dólares. El otro día compartimos en uno de nuestros workshops una alumna que está vendiendo en su pre-lanzamiento, vendió seis mil cuatrocientos dólares con su e-commerce. Allí en nuestra página también puedes ver otra alumna en la Florida que vendió quince mil dólares. Y así, poco a poco, van escalando sus negocios. Son testimonios que me ayudan, que me dan mucha energía y mucho ánimo de seguir compartiéndote valor. Si tú no vendes nada todavía, ¿por qué? Yo te puedo enseñar a que vendas tus primeros dos mil dólares y luego vas escalando. Entonces, contáctanos por privado para darte toda la información sobre el workshop que vamos a tener. Va a ser totalmente en vivo, pero por internet, no importa donde tú estés, vamos a estar reunidos en salas de conferencias y ya por el interno te vamos a dar toda la información. Una persona de mi equipo te va a contactar para darte toda la información de este workshop que estamos próximos a comenzar. Así es que te dejo con esta información. Recuerda las tres ventajas de hacer drugshipping. No olvides compartir, compartir y nunca dejes de compartir. Contigo en el camino, Jason Valdovino. ¡Gracias!